Márquez, te tocó correr el Rally de Madriaga y finalmente lograste el triunfo. Sos profeta en tu tierra, se puede decir. Sí, por suerte me tocó una vez más correr el pago del Tuyú y bueno, muy contento por el primer puesto y siempre es tan lindo correr en Madriaga con sus tramos tan rápidos, así que un honor. La carrera fue muy accidentada, podíamos ver en imágenes cualquier cantidad de accidentes fortuitos que ocurrió en la carrera. ¿Por qué se produce todo esto en Madriaga? En Madriaga es muy rápido, hay que arriesgar, digamos, los curvones rápidos y demás. El que más arriesga, más posibilidad tiene de ganar y también de perder, así que ese es el condimento que tiene Madriaga. Increíble también la cantidad de autos, ¿no? La cantidad de pilotos que se anotaron, nadie se quiso quedar afuera. Sí, hay muchos que no pudieron estar, que me escribían por privado y demás, por temas de vacaciones o laburo, pero sí, la verdad, 80 y pico de inscriptos y 80 alargaron, así que muy contentos de la categoría. Lo hablábamos fuera de cámara, decías de la categoría, lo cierto es que hay tantas categorías, que uno ya prácticamente se marea, el rally está creciendo mucho. ¿Cuántas categorías tiene actualmente? Diez categorías y, bueno, se está evaluando cómo se sigue para los próximos años, con nuevos autos, nuevas tecnologías y demás, así que por ahora tenemos un muy lindo parque. ¿Puede ser que surjan más categorías o piensan unificar? Claro. Y ya más categorías, no es la idea, pero todo se está charlando. Hay misterio, ¿eh? Sí, 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 porque puede haber cambios, pero no son de un día para el otro. ¿Qué es lo que viene para el rally Mar y Sierras? Y ahora la próxima fecha, ahora en julio, en Lezama, que vuelve a ser partícipe de la localidad, así que esperando con ansia que llegue la cuarta fecha. Ahí vas con todo porque sos puntero del campeonato, así que tenés que seguir ganando para poder mantener esa posición de privilegio. Sí, hay que seguir sumando y Daniel también para su campeonato lo mismo, así que la idea es llegar a fin de año, ya tenemos ahora la carrera, todos tienen que ganar una carrera para poder ser campeón a fin de año, así que ya tenemos la carrera, así que eso es lo lindo. Tenés medio título en el bolsillo, digamos, ya tenés esa tranquilidad de que no tenés que arriesgar tanto, tal vez. Sí, 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 igual dependés mucho de la suerte y muchos condimentos, pero bueno, ahora no queda otra que sumar. ¿Hablarás de la suerte? ¿Pasó algo con algún neumático? Sí, sí, faltando el anteúltimo prime, largamos ya con una goma baja y sabíamos que íbamos a perder tiempo y que se iba a terminar rompiendo, así que terminamos el prime, la cambiamos y bueno, ya después sentíamos ruido, vibraciones en todo el auto que eran fantasmas nuestros. Bueno, pero si no se sufre, no vale, ¿no? Sí, no, no, así que Francisco y el equipo Thierry hicieron un gran trabajo y bueno, hicieron un tanque de guerra, así que pudimos llegar y solamente fue el neumático que no depende de ellos.